Filosofos Nunca me domingo y me pongo a temblar Platican de amores y ahí sí que no sé ¡Ay, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Oh, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! Yo no comprendo ¿Cómo es que no sé? ¡No sé, no sé, no sé! Yo no comprendo qué me pasa a mí Que sabiendo tanto se duplen de mí Cuando a las chicas me voy a acercar Yo no resisto y me pongo a temblar ¡Ay, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! Yo no comprendo Porque yo no sé ¡No sé, no sé! Filosofos sin suerte me dicen a mí Pues en cosas de amores nunca bueno fui Grandes problemas siempre resolví Solo que de amores es ¡No sé, no sé! ¡Ay, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Oh, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! Yo no comprendo ¿Cómo es que no sé? ¡No sé, no sé, no sé! Cuando con mis cuates yo voy a pasear Y con las chamacas quiero platicar Nunca me dominio y me pongo a temblar Platican de amores y ahí sí que no sé ¡Ay, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Ay, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! Yo no comprendo Yo no comprendo Con que no sé ¡No sé, no sé, no sé! ¡Ay, 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 no sé! Gracias.